Hola que tal muchachos les voy a mostrar como pueden compartir el código que tienen desde su Android Studio a una plataforma web a una nube por así decirlo en la que tu puedes gestionar que personas tienen control sobre este proyecto que tu quieres o ya tienes creado así como también mantener un cierto control de que personas han modificado ciertas líneas más adelante lo voy a mostrar lo único que necesito es que te adentres en este pequeño mundo del control de versiones existen muchísimas metodologías de control de versiones y entre una de ellas tenemos Git bueno Git es la base entonces GitHub es una plataforma que nos permite interactuar con esta metodología de una manera sencilla de una manera gráfica Git realmente se maneja a través de consola y bueno si no eres muy amigo de la consola del Shell GitHub nos da esa mano nos da esa facilidad para poder manipularlo a través de botones lo primero que necesitas para poder utilizar esta plataforma es crear una cuenta para ello vamos a darle clic a este enlace de Sign Up y aquí rellenarás un formulario para poder crear tu cuenta bueno una vez que tengas tu cuenta creada lo único que tienes que hacer es iniciar sesión Sign In y esta sería nuestra pantalla de bienvenida de alguna manera puedes leer la guía claro y también puedes iniciar un proyecto hasta aquí vamos a dejar esta parte del tutorial para que las demás ediciones que vienen podamos atender un poco más a detalle y con claridad los puntos que necesito que aprendas para poder compartir tu código fuente de Android Studio a esta plataforma llamada GitHub